Sí, buenas noches y muchísimas gracias por permitirme este contacto desde la República de Haití. Efectivamente, una nación que desde el pasado día 25 vive jornadas para decidir su nuevo presidente. Esta vez vuelve a segunda vuelta de elecciones. Aproximadamente a las 5 de esta tarde debo decirles que el Consejo Electoral Provisional dio a conocer que de los cuatro favoritos para esta primera vuelta encabezan los sondeos Juvenal Moïse con un 32%, Jude Celestine con 25,27% y Moïse Yang con un 14,27%. De acuerdo a lo establecido en las leyes electorales de este país, estos resultados que se dieron a conocer hoy debían darse este martes que pasó. Sin embargo, antes las múltiples denuncias que cuestionan el proceso, el Consejo Electoral Provisional prefirió seguir investigando para despejar las dudas y dar a conocer el candidato presidencial que iría a las votaciones de cara a la segunda vuelta del próximo 27 de diciembre. El pasado 25 de octubre, debo decirles que más de 5 millones de haitianos fueron convocados para elegir a senadores, diputados, alcaldes y al sucesor del presidente actual, Michel Martelly, para el periodo del 2016-2021. Y esto es lo más reciente de lo acontecido en esta tan tensa jornada de resultados de elecciones vividos en Haití. En próximos contactos ofrezaremos detalles. Así me despido y devuelvo la señal a los estudios centrales en la capital de Cuba.